Cuando una persona señala que durante años es perseguido con mano de obra política y mediática e institucional y es censurado uno en esa denuncia y habiendo evidencias de vinculaciones de fraude y de actividades fraudulentas Si uno está diciendo que llevan a cabo un engaño, uno no es engañado, es censurado, estás expresándote mal Ahora si te referís a engaños con mano de obra jurídica, bueno, ahí sí tenés razón Hay gente que ha cometido fraudes jurídicos Porque teniendo una obligación al respecto de cuando uno abre una denuncia sobre cierto comportamiento que es peligroso para terceros y se cumple que esa peligrosidad despunta en violencia Hay una actividad ahí que sí que involucra un engaño Pero ese engaño se llama estafa, se llama corrupción Bueno, a ver, vos podés seguir con la expresión esta y tu intención de intentar quedar como un vivo y hacer quedar a otros como idiotas Pero lo que no podés ocultar, incluso cuando desplegas dicha actividad es que tu conducta de acción es siempre a través de involucrar la vida de terceros Y eso es más que interesante, ¿no? Porque te define como cobarde, como sector político cobarde y como sector mediático cobarde Pero además te define como responsable de las consecuencias sociales actuales Y vos festejás las consecuencias sociales actuales incluso cuando decís que estás en contra de dichas consecuencias O sea que toda esa parafernalia publicitaria que seguís haciendo para boicotearme no es otra cosa que otra artimaña tuya donde querés tener el título del argentino piola Y el argentino piola es el que hundió al país mil veces ¿Sabés quién era un argentino piola? Esos que vos tanto valorás en la piolada argentina Menem, que iba y le decía a los tucumanos que un cohete los iba a llevar de Japón a no sé dónde Bueno, ahí tenés en qué terminó la piolada de ese argentino Y acá tenés varias pioladas más tuyas Y fíjate en qué van terminando, ¿no?